The Midnight Gospel The Midnight Gospel es como ningún otro cartoon que existe. Como es de esperarse de los realizadores de Adventure Time, rebosa de creatividad, imágenes extrañas y música psicodélica, con ningún episodio transcurriendo en el mismo lugar y por ende mostrando una variedad inmensa de criaturas y mundos con sus propias reglas. No solo es una premisa poco convencional, en este caso un chico viajando a través de un simulador por el multiverso con el objetivo de conseguir entrevistas para su programa de internet. Es también ejecutado de una manera particular con los episodios más bien pareciendo un podcast. Solo por su excentricidad y lo distinto que es al resto, es suficiente motivo como para darle una oportunidad y experimentar algo nuevo. La cosa es que nuevo y original no significa necesariamente bueno y es que ahí es donde termina el apil de The Midnight Gospel. Es una premisa diferente que se ejecuta diferente, pero dicha ejecución consiste en el protagonista teniendo una larga conversación a lo largo de todo el episodio, mientras cosas extrañas pasan en el fondo, al punto de que dichos eventos pasan a segundo plano. Es como ver un podcast con animaciones extrañas de fondo, es algo decepcionante porque los eventos terminan siendo una decoración y no algo de importancia. Pese a que normalmente son de naturaleza cataclística o de fin del mundo, sí hay una que otra referencia religiosa entre los eventos que ocurren, especialmente religión aria, védica, hindú, egipcia y de la cabala judía. Pero es todo, nada de lo que ocurre en el fondo impacta a la trama o tiene continuidad con algo que se vaya a mostrar después. Es básicamente una de esas cosas raras que existen para sacarte una risita o te sorprendas por lo raro que es. Los personajes normalmente no reaccionan a lo que ocurre a su alrededor o no le dan mayor importancia, y ese es el problema. Es diferente por serlo, pero no hay ningún punto con ello. Por otra parte, el tener constantes conversaciones a lo largo de un episodio, normalmente divagando y sin tener un punto fijo, se puede igualmente volver pesado. No te invita a verte varios episodios de golpe porque nada parece tener conexión aparente. Es bastante denso en diálogo. Por un lado está bien porque no hace precisamente de celebrada a la serie, pese a todos los eventos random que ocurren en el fondo. Y por el otro lado, denota bastante la personalidad de los personajes. Y el diálogo no es precisamente expositivo, pues no hay realmente una trama. El diálogo es filosófico. Cada pieza de diálogo está para generar alguna reflexión. Ciertamente algo que no se ha visto en un cartoon, al menos no con esta ejecución. La cosa es que dichas conversaciones son igualmente opiniones. Es decir, opiniones muy personales o muy tajantes de los autores. Por lo que el episodio puede gustarte o disgustarte, dependiendo de qué tanto concuerdes con las opiniones de los autores. Esto, nuevamente, lo hace demasiado directo y muy poco sutil para mi gusto. ¿Por qué no simplemente escuchar el podcast de alguien que te agrada o te interesa, en lugar de probar suerte con una serie de esta naturaleza? Esto es porque, más allá de solo ser un podcast, la serie genuinamente invita a la reflexión con temas sensibles como la muerte, el cáncer o lidiar con la pérdida. Cuando digo que The Midnight Gospel es una serie filosófica, no me refiero a que la serie es pretenciosa o toca ciertos temas por encima, sino que de verdad lo es, y realmente explora los temas a profundidad. Es precisamente esto por lo que varios se pueden echar para atrás. Es densa, y ciertamente, necesitas de cierto contexto para entender algunos episodios. Mientras que particularmente no me ha gustado porque, bueno, ya saben, no hay una trama lineal o un objetivo, lo encuentro cuanto menos un intento sensible de ser artístico, y genuinamente reflexivo. Por un lado, no comparto la filosofía ni las opiniones, el formato es confuso y denso, el humor vulgar en medio es como que intrusivo y descolocado, pero por el otro lado, no es exageradamente nihilista como Regan Morty, Bojack Horseman, o súper vulgar como Drone Together o Big Mouth. Contrario a otras caricaturas adultas, no es un millonésimo sitcom, y por lo menos intenta genuinamente ser algo diferente y retener un objetivo artístico, y mientras que esto no la volverá mi serie favorita, por lo menos la vuelve digna de cierto respeto.